Hola Youtubers, os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. ¿Habéis perdido o os han robado vuestro portátil y queréis localizarlo o recuperarlo? Bueno, pues con la aplicación de código abierto llamada Prey, tendréis todas las funcionalidades necesarias para encontrar vuestros equipos. En este tutorial os enseñaré los parámetros de instalación para Windows, desde XP a Windows 8, abarcando desde vuestro PC, portátil o incluso un netbook. Si ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompáñame! Antes de empezar con el tutorial, os quiero explicar que esta pequeña aplicación también nos servirá para localizar vuestros smartphones con Android o incluso ordenadores Mac. Pero este tutorial se va a dedicar exclusivamente al sistema Windows. Lo primero que vamos a hacer es instalar el cliente Prey en nuestro PC o portátil y lo sincronizaremos con una cuenta especial que crearemos, la cual será nuestro panel de control web para que los servidores de Prey puedan comunicarse con el equipo para poder localizarlo. Con Prey no encontraréis ninguna interfaz de usuario, ni en el escritorio ni en el menú de inicio. Todo se hará desde el panel de control web de la cuenta que crearemos. El motivo principal por el que esta aplicación está diseñada para ejecutarse de forma silenciosa es para dificultar la desinstalación de la aplicación por un posible ladrón. También es importante que sepáis que para poder localizar el portátil perdido o robado, dicho equipo debe conectarse a una red Wi-Fi y por supuesto estar encendido. Si se cumplen estos requisitos recibiréis un correo que os llevará a vuestra cuenta, donde se habrá creado un informe con la localización en un callejero de Google Maps, además de una captura de la webcam y de la actividad que se esté realizando, además de otros datos como la dirección IP o la MAC. Para hacer la descarga de Prey os dirigís a la descripción del vídeo, donde os dejaré la dirección que os derivará a esta página. Lo único que tenéis que hacer es darle en donde pone Descargar ahora. Esta ventanita la podréis cerrar y en unos segundos tendremos la descarga hecha. Ya está terminando. Vale. Ya la tenemos. Ahora nos dirigimos a la carpeta de Descargas. Y aquí tenemos la aplicación. Lo único que tenemos que hacer es darle con el botón de la derecha y lo ejecutamos como administrador. Se nos abrirá el asistente y le damos en Siguiente. Aquí es donde os aparecerá la licencia. Le damos en Acepto. Aquí podemos poner nuestro directorio de destino. Donde queráis, yendo a Echa Minar. Yo lo voy a dejar aquí mismo. Le doy en Siguiente. Aquí la parte importante es no crear ningún acceso directo, para dificultar su detección. Y yo lo que voy a hacer es darle a esta para que no me cree ningún acceso directo y lo voy a instalar. De esta manera dificultaremos encontrar la aplicación para una persona que no sepa que está instalada. Le damos en Instalar. En unos segundos tendremos la aplicación instalada. Dejamos marcada la casilla de Configure Prey y le damos en Terminar. Acto seguido, se os abriera esta ventana para que configuréis vuestra cuenta de Prey. Como somos nuevos usuarios, lo único que vamos a hacer es darle a Nuevo Usuario. Le damos en Next. Aquí vamos a poner el nombre de vuestro amigo. Por ejemplo, el mío, como ya conocéis, es este. Aquí ponemos una dirección de cuenta de correo con la que vincularemos la cuenta Prey. Aquí vamos a poner un password. Yo ya he creado uno y lo confirmamos. Aquí vamos a poner el nombre del sistema operativo que tenemos, que en este caso es Windows 7. Esto servirá para poder identificar si tenéis más de un PC o portátil sincronizado a vuestra cuenta de Prey. Que sepáis que podéis tener hasta tres aparatos diferentes. Aquí debéis de poner si es un portátil o es uno de escritorio. En mi caso es uno de escritorio. Le voy a poner desktop. Y ahora lo que vamos a hacer es crear la cuenta. Se está creando. Y en unos minutitos recibiremos un correo electrónico. Ahora nos está diciendo que para verificar la cuenta se nos habrá enviado a nuestra dirección de correo. Una dirección para poder entrar en nuestro panel de control. Y vais dando a aceptar en las ventanas que vayan apareciendo. Vale, desde este momento ya lo tenemos configurado. Muchos de vosotros os preguntaréis que al no haber un acceso directo ni en el escritorio ni en el menú de inicio, ¿cómo podemos saber si Prey está activo? Bueno, pues es muy sencillo. Nos vamos a ir a la barra de tareas, vamos a dar al botón de la derecha y nos vamos a ir a iniciar el administrador de tareas. Se nos abrirá el administrador de tareas y buscamos en procesos el llamado cron svc.exe. Si lo tenéis aquí es porque la aplicación Prey la tenéis activa. Otra cosa que os quiero explicar es que si, por ejemplo, en el correo electrónico no recibís ningún aviso para verificar la cuenta, no os preocupéis. Lo que vamos a hacer es acceder con nuestro navegador favorito. Vamos a ir con Google y vamos a teclear Prey y nos va a dar unas opciones. Un segundito que cargue. Un segundito. Vale, ya lo tenemos aquí. Pues vamos a teclear Prey y nos va a dar unas opciones. Pues tenéis que dirigiros a la que pone Control Panel. Le damos. Y se nos abrirá para que pongamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Lo vamos a hacer. Y vamos a poner la contraseña. Si queréis recordar esta contraseña, simplemente tenéis que darle en la casilla Recordar. Y le damos en Ingresar. Si la cuenta está bien configurada, nos aparecerá nuestro panel de control con todos los ordenadores que hayamos ingresado. Y como ya os he mencionado antes, podéis tener hasta tres ordenadores. Aquí tenéis el que hemos creado. ¿Veis cómo lo pone? Metal Mr. Foreman. El sistema operativo es Windows 7 de escritorio. Es posible que la primera vez que accedáis, algún dato no os aparezca correcto. Bueno, lo único que tenéis que hacer es entrar dentro del panel de control del aparato que queréis modificar. ¿Vale? Y os dirigís a la parte que pone Configuración. Y aquí, como podréis ver, si tenéis alguno de estos datos que no esté bien, pues lo podéis modificar. Y le dais a Guardar cambios. Fácil, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a entrar en Fireman. Como podéis ver, ahora estoy en otra cuenta. Y esto es porque creé la cuenta anterior para que vosotros supieseis configurar desde cero la cuenta de Play con un nuevo usuario. Pero para que os pueda enseñar unas cuantas cosas nuevas, como los reportes o informes que llegan cuando habéis dado por desaparecido un PC o un equipo, necesito la cuenta que ya tengo creada. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es entrar en una de las cuentas que habíamos creado. Voy a entrar en esta que es un portáctil, es un netbook que tengo pequeñito. Mi recomendación es que generéis un informe, que simuléis una pérdida de vuestro, en este caso, un netbook. Esto es muy sencillo de hacer. Mediante un callejero donde está situado físicamente el netbook, en este caso. Aquí podéis también activar la de network, la de las sesiones y una que es muy importante también, la de la webcam. Que con esta conseguiréis hacer una foto de lo que se está haciendo en ese momento en vuestro netbook. En la zona de la derecha vais a encontrar vosotros otras opciones muy interesantes. Esta de alarma, cada 30 segundos os aparece, sonaría un pitido de alarma en el PC perdido. En esta sería un mensaje de alerta, en la que podríais poner el mensaje que quisierais, ¿vale? Y poner una dirección de contacto para que os pudiesen devolver vuestro, en este caso, netbook. También aquí podríais bloquear con una contraseña el acceso al PC, también al netbook. Y esto es para los datos que si quisierais, podéis borrar los datos de vuestro navegador Firefox, del Chrome, de Internet Explorer, de Outlook, de Thunderbird, para que nadie se opiese cuáles son vuestros movimientos a través de estos navegadores. Para activarlo, vamos a darle en Music. Nos aparecerá esta ventanita en la que aquí podremos poner el intervalo de los reportes cada cuántos minutos queremos que nos aparezcan. Yo lo pongo cada 10 minutos, por ejemplo. Acto seguido, echamos un vistazo a que estén las partes más importantes conectadas, ¿vale? Y le damos a guardar los cambios. Cuando se hayan guardado, desde ese momento, os empezarán a venir unos informes a los minutos en que vosotros hayáis marcado. Como podéis ver aquí, aparece visualmente que tenemos un ordenador desaparecido, ¿vale? Y aquí nos van apareciendo los reportes que vaya registrando la cuenta de Prey. Ahora os voy a enseñar un reporte o informe cómo van saliendo, cómo van apareciendo. Bueno, podéis acceder a los reportes a través de esta zona de aquí que pone reportes. En este caso, ahí tengo cuatro. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a ticar este de aquí. Hacemos doble clic encima de él. Vale. Muy bien. Como podéis ver, aquí, en primer plano, aparece la ubicación de dónde está físicamente el ordenador. También, como podéis ver, aparece una foto de la webcam que, en el caso de que hubiese una persona ahí, pues podrías ver quién es, quién está utilizando tu PC. También, una captura de pantalla de lo que se está haciendo en ese momento. Y a partir de aquí, vienen unos datos técnicos, como de la sesión, de las conexiones, direcciones IP, de la información de la Wi-Fi, de la conexión Wi-Fi en donde esté conectada. Y aquí, otros datos de la sesión. Como podéis ver, es un informe bastante detallado y con el que podríais, pues, en un caso de que fuese un robo y no quisieran devolverlo, poder llevar con estos datos también una denuncia a la policía para poder recuperarlo. Recordad que cuando hayáis localizado vuestro portátil, vale, como podéis ver aquí, hay uno desaparecido, tenéis que volver a darle a la casillita aquella que aparece Missing y ponerla en OK para que dejen de veniros vuestros reportes cada 10 minutos. Lo único que tenéis que hacer es volver a poner en OK y darle en Guardar cambios. Es importante que sepáis que muchas veces se producen errores y eso depende de muchos factores. Depende de la conexión Wi-Fi de donde esté el portátil desaparecido. Depende también de la conexión de red que tengáis vosotros. Es efectivo este programa. Lo único que a veces al principio os pueden llegar los informes no en el tiempo que habéis estipulado, pero tener paciencia que llegarán a perecer. Os podéis encontrar con diferentes problemas. Los más típicos es que no os lleguen los reportes o informes. Podéis solucionarlos de dos maneras. Una es chequeando la aplicación y otra es creando una extensión en el cortafuegos o Firewall para que os permita llegar los informes. Para hacer un chequeo, que os servirá no solo para esto, sino para otros pequeños errores que tengáis, debéis de ir a donde tenéis la aplicación. La aplicación muchas veces se esconde en diferentes sitios. Lo podéis encontrar tanto en archivos de programas por 86 como en archivos de programas o simplemente dentro del disco duro. Os voy a enseñar. Vais a equipo y vais donde el disco duro. Yo como tengo tres discos duros diferentes, dentro del que he instalado Windows 7. Podéis encontrarlo ya directamente aquí, como es el caso. ¿Veis? Aquí tengo la aplicación Premium. Pero en otros casos también podréis encontrarlo dentro de archivos de programas por 86 o dentro de archivos de programas. Una de estas tres opciones. Para chequear lo que tenéis que hacer es entrar dentro de la aplicación. Os dirigís a la carpeta Platform. Vais donde pone Windows. Y para chequear la aplicación lo único que tenéis que darle es Check. Vamos a dar el botón de la derecha y vamos a ejecutar como administrador. Y entra en el modo de chequeo. Automáticamente certificará si tenemos alguna parte que no esté correcta. Una vez haya verificado todo, lo único que tenéis que dar es una tecla para terminar el chequeo. Esto es una de las maneras para solucionar los problemas. Si aún así todo seguís sin recibir informes, es posible que el Firewall o Cortafuegos os esté bloqueando el acceso a ellos. Para eso vamos a generar una excepción. Debemos de ir a Panel de Control. En Panel de Control nos dirigimos a Firewall, que lo encontraremos aquí. Doble click. Y nos dirigimos a la sección aquí a la izquierda, que pone Permitir un programa o una característica de Windows. Esta opción es para los que vayáis utilizando el Cortafuegos de Windows. El que lo haga a través de vuestro otro Cortafuegos o uno propio de un antivirus, pues debéis acceder a dicho antivirus o a dicho Cortafuegos. Pero para Windows es de esta manera. Vamos a ir a donde pone Permitir otro programa. Vamos a ir a Examinar. Y vamos a buscar donde tenemos la carpeta de Prey, de la aplicación Prey. Y hemos dicho que la tenemos aquí. Podréis encontrarla también dentro de Archivos de Programas o Archivos de Programas por 86. En mi caso la tengo aquí. Volvemos a entrar dentro de la carpeta de Prey y nos vamos a Plataform, a Windows y debemos de marcar la que pone Chrome SVC. Le damos en Abrir y se habrá creado una excepción en el Cortafuegos. Le hemos agregado aquí y le damos en Agregar. Y acto seguido y ahora tenemos Prey Service. Le damos en Aceptar. Y ya tenemos creada nuestra nueva excepción para recibir los informes de Prey. Pues nada amigos, ya me voy despidiendo de vosotros. Lo último que os voy a indicar es que dentro del panel de control podéis ir a la sección Ayuda, donde encontraréis una selección de las preguntas más frecuentes con los problemas derivados de el programa, la aplicación Prey. Aquí podréis encontrar algunas soluciones muy sencillas y que os ayudarán a poder mejorar la calidad del programa Prey. Pues nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós.